A la salida del casino, un pibe del casino me dice Che, teneme esto, préstame plata No, no, tomá la plata No, tomálo, me dijo El primero te la regalan, el segundo te la ganan A la semana cuando se acabó eso Le estaba golpeando la puerta todas las madrugadas ¿Qué te dio y qué te sacó la droga? Que me sacó la posibilidad de ver crecer a mis hijos de una forma diferente Me robó 30 años de mi vida Si bien en esos 30 años no todo fue una pesadilla Me sacó 30 años de mi vida Yo hoy me siento un tipo exitoso Hoy Después de este proceso de 9 años que ahora lleva 5 y 8 días Me siento un tipo exitoso Me sacó la posibilidad de tener una carrera profesional diferente a la que tengo De tener fotos con Gerardo No tengo fotos con Gerardo Tengo 4 o 5 fotos en los últimos 15 años Tengo 4 cosas en los últimos 15 años